Hola, bienvenido o bienvenida a un programa especial de 15 UCR en donde hacemos televisión con sentido. Hoy nos acompaña la psicóloga industrial y organizacional Jacqueline Pérez con quien vamos a conversar del síndrome de desgaste ocupacional o burnout como se le conoce en inglés. Muchas gracias Ronald por el espacio y gracias por el espacio que vamos a conversar con respecto al padecimiento que pueden estar en este momento algunos teletrabajadores. Y bueno, antes de entrar específicamente al tema del teletrabajo, ya el término burnout más o menos se ha dado a conocer en la sociedad de desgaste ocupacional en nuestro idioma, pero es bueno recordar para quien no lo conoce en qué consiste e incluso por qué se le cataloga como enfermedad. Claro, en el 2019 la Organización Mundial de la Salud ya lo catalogó como enfermedad y se indica que es el resultante del estrés crónico laboral, el cual no fue gestionado con éxito. Este, y ¿qué características tiene este síndrome? ¿Cómo afecta a la persona trabajadora? Al llamarse síndrome es porque consta de muchas síntomas, hay muchas situaciones alrededor del desgaste. Muchos de esos puede ser, por ejemplo, lo que es desmotivación, un cansancio físico, emocional, pero no es un cansancio normal que yo digo, bueno, tengo un mes y mal y me voy de vacaciones, una semana y ya estoy bien. Es un desgaste, es una desmotivación, son diferentes síntomas que se pueden ver a nivel emocional, físicos, a nivel conductuales que hacen que la persona ya a nivel laboral o a nivel de su vida de trabajo no funcione de la misma forma. Decíamos que, bueno, vamos a hablar de este síndrome y de esa afectación en el tema del teletrabajo, pero antes de llegar al teletrabajo, a mí me interesa saber cuáles son las condiciones que se dan en los lugares de trabajo que llevan a la persona trabajadora a estos extremos. Por ejemplo, puede ser que las metas o para las entregas de trabajos no sean acorde al trabajo o la tarea que está desarrollando, es decir, tiene carga laboral. Entonces, a nivel personal se puede llegar a pensar de que no se está dando el rendimiento que la empresa está brindando, por ejemplo, que es uno de los factores. O también hay trabajos trabajos de trabajos, ¿verdad? Entonces, tal vez en el trabajo donde se está desarrollando tiene más capacidades para desarrollar otro tipo de trabajo y se puede sentir desmotivado o desmotivada la persona, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay muchas situaciones porque también pueden ser factores personales, únicamente cómo yo me siento con la tarea que estoy trabajando, cómo yo me siento ante la empresa o también el clima o la cultura organizacional de la empresa. Otra cosa importante, Jacqueline, es un síndrome que afecta más en el plano mental y emocional que físico. Lo que quiero decir es, podríamos hablar de desgaste ocupacional, una persona que realiza una tarea únicamente física, por ejemplo, un operario de una fábrica o se da más en otros mandos, en niveles tal vez medios o altos ejecutivos. ¿A dónde es que se presenta más esto? Entonces, a nivel jerárquico, a nivel de las organizaciones, puede presentar a cualquier colaborador. Como que puede presentarlo el operario, por ejemplo, puestos medios, el directivo, el jefe, hasta el dueño de la compañía. Por supuesto que dependiendo de la ocupación y de la responsabilidad se presenta de distintas formas. Sí, obviamente, de distintas formas, pero los síntomas suelen ser parecidos. Por ejemplo, a nivel emocional, puede ser que se sienta con incapacidad de la realización de la tarea. Entonces, empieza ahí un baja autoestima, por ejemplo. O que ya se empiece con depresión o con ansiedad. Eso a nivel emocional. A nivel físico, puede ser una persona que empiece ya a presentar migrañas cuando no las tenía, dolores musculares en las espaldas, en las piernas. Empezamos con las gastritis, con las colitis, con que no se puede dormir en las noches. Ya los tiempos de descanso ya no son suficientes. O aunque se duerman ocho o nueve horas, el cuerpo no descansa. No hay un descanso ni emocional ni físicamente, por ejemplo. O también a nivel conductual. Ya empiezan a hacer más irritabilidad ante los compañeros, ante los clientes, ante las personas que se tienen a cargo, por ejemplo. O enojarse a nivel de lo que es la ira. O una despersonalización. Por ejemplo, si yo soy una persona que trabajo con clientes, ya no me va a importar el tipo de trato que yo realice a mis clientes. O que yo realice al personal que tengo a cargo. Porque ya no hay ese conecte emocional. Ya no me importa si les grito, si los trato bien, si los trato mal. Ya no. Pero eso se puede dar en cualquier empresa de cualquier tipo y en cualquier tipo de trabajo, de las tareas que se están realizando. No sé si estoy en lo correcto, pero también hay una tendencia a lo que también se conoce en inglés como multitasking, en español multitarea. El hecho de que las personas cada vez se les pida que realicen diferentes funciones casi simultáneamente. Eso supongo que puede incidir mucho en este síndrome. Sí, claro. Porque lo ideal sería que cada puesto de trabajo tenga cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus metas, que cada trabajador sepa qué se le... qué requiere ese trabajo, cuáles son sus fechas de entregables, qué se está esperando. Pero cuando hoy se le pide algo, mañana se le pide otra cosa y cada día se le exige más. Porque la empresa ve, por ejemplo, que el colaborador cumplió con las metas de la semana, cumplió con lo que se le pidió a nivel del día, entonces eso quiere decir que puede más. Y el colaborador lo hace, porque tiene que cumplir a nivel de su trabajo. Y el día siguiente se le va asignando más, se le van asignando metas, o tal vez haya recorte personal, entonces se hace un recargo de labores. Y no hay una medición tampoco. Exactamente, no hay una medición para saber cuándo es mucho, cuándo es poco, cómo se va sintiendo anímicamente, entonces es algo sistemático. Ya casi terminamos este bloque, pero quiero dejar planteado lo que sigue, que es cómo se traslada este problema laboral en épocas de pandemia, en donde muchísimas personas están trabajando desde la casa, ya sea en lo que se llama trabajo remoto o teletrabajo, y cómo también se traslada el síndrome de desgaste ocupacional a las casas. A las casas, claro que sí, porque hay muchas empresas que ya lo están manejando el teletrabajo, entonces era algo normal, ya tenían todas las mediciones de sus trabajadores, lo que se les pedía, y los trabajadores ya habían asumido, pero hay empresas que no, y fue un cambio increíble de trabajar en la organización como tal, a enviar a sus trabajadores en las casas, donde no había preparación ni del trabajador, ni del ambiente en el hogar. Ese tema es el que vamos a ampliar en la segunda parte de este programa de 15 UCR Crece con nosotros. ¿Qué es el sistema de desgaste ocupacional? Seguimos conversando con Jacqueline Pérez, vocera del Colegio de Profesionales en Psicología y psicóloga industrial y organizacional. Hablamos del burnout o síndrome de desgaste ocupacional y en el segmento anterior estábamos haciendo ese traslado que hay del síndrome en general, ahora en tiempos de pandemia y en que muchas personas trabajadoras están haciendo labores desde sus casas. ¿Cómo se traslada el problema a los hogares? Claro, por ejemplo, antes solamente involucrar diferentes situaciones que podían estar pasando a nivel del trabajo, con los compañeros, ambiente laboral, la cultura organizacional, con sus respectivas tareas o las actividades diarias a nivel de trabajo, pero ya al estar en la casa con aquellos teletrabajadores que no tenían las condiciones físicas ni las pautas en nivel familiar y a nivel con jefaturas y demás, se viene a complicar algunas situaciones. Por ejemplo, había colaboradores de que estaban acostumbrados a ir a trabajar en casa tres días y dos días a la empresa o era opcional, había espacios que si querían trabajaban en la casa o se desplazaban a la empresa, pero ahora no, ahora en muchos puestos de trabajo se les obligó a que tenían que estar en la casa, ¿verdad? Pero tal vez haya uno o dos teletrabajadores, hay chicos en la casa que están llevando sus clases a nivel virtual también en la casa, no hay un espacio, hay casas, por ejemplo, que no tienen una oficina específica para trabajar, sino es en la misma mesa del comedor antes de desayunar, donde los chicos están recibiendo sus respectivas clases, por ejemplo. Entonces, este tipo de complicaciones pueden llegar, por ejemplo, a un desgaste ocupacional. Ahora bien, si los jefes, por ejemplo, no tienen cómo medir el rendimiento, los objetivos o las tareas diarias de su equipo de trabajo que ahora están en la casa, entonces ahí se complica un poquito más, porque en algunos objetivos o en algunos trabajos sí se puede hacer exactamente lo mismo, pedirles exactamente, todo igual como si estuvieran en la casa, pero no en todos los puestos de trabajo. Entonces, ahí es donde algunas empresas tenían o tienen o están haciendo ajustes para equilibrar todo, para que el colaborador se sienta a gusto desde su casa trabajando y la empresa continúe con su normalidad en su ejecución diaria. Dice usted cosas muy importantes, por ejemplo, el hecho de que si bien algunas personas ya hacían teletrabajo, eran personas que ya tenían las condiciones para hacerlo. Exacto. Y aquí nos vemos enfrentados así como de la noche a la mañana a una situación inesperada, donde quizás no hubo tiempo para hacer esos ajustes, en donde incluso personas que no tienen las condiciones para hacerlo y tienen que hacerlo obligadamente, ¿verdad? Porque las circunstancias así lo exigen. Y toda esa dinámica familiar que también se involucra, mencionabas el tema de los niños y las niñas que tal vez están recibiendo clases por Zoom, en fin, hay muchísimos factores que pareciera que incluso podrían agravar este síndrome en la casa, muchísimo más que en el trabajo, aunque no lo sé. Pero sí sé que existe por lo menos un estudio reciente en donde sí ya se mide esta afectación en los hogares. Claro. El año pasado lo que fue la especialista, la señora Eugenia Cambua, ella realizó una investigación con respecto a lo que es el desgaste ocupacional en teletrabajadores. Entonces, ella realizó lo que fue esta investigación con 802 personas, tanto trabajadores de empresas públicas como de empresas privadas. Y en esta cantidad de personas se indicó que el 18% ya presentaba un desgaste ocupacional. Esto por ser teletrabajadores. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos viendo que algo está pasando. ¿Qué está pasando con esos teletrabajadores? ¿Cuál es su entorno? ¿Cómo están realizando este trabajo? ¿Qué apoyo están recibiendo de la organización? Porque también es claro, así como no todos los puestos de trabajo son para hacerlos desde la casa, no todas las personas pueden hacer teletrabajo. ¿Verdad? Porque eso también va mucho en cómo se organiza cada uno con sus tareas, cómo manejas los distractores, cómo hace su propio calendario diario o semanal para su propio trabajo, y eso poderlo complementar con las obligaciones domésticas, con sus obligaciones si tienen hijos, si tienen adultos mayores viviendo en la casa. Entonces, son muchos aspectos que influyen en este nivel del 18% de personas que ya presentan. Incluso podríamos tener el caso de personas que no tenían esta condición cuando estaban en sus oficinas o en sus lugares de trabajo, y ahora sí, los están presentando en la casa por estas variaciones que usted menciona. Que a propósito de eso, no sé si el estudio abarcó el conocimiento de cuáles son esos factores. ¿Mencionan estas personas cuáles factores están incidiendo en que ellos presenten este desgaste? Sí, a nivel de factores son como muy generales. Por ejemplo, que son a nivel de familiar, a nivel de familia, ¿verdad? Que no están llevando del todo lo que son las pautas, ¿verdad? Las pautas y los requerimientos para poder hacer frente ante esta nueva realidad. Una cosa que uno escucha mucho es el manejo del tiempo. O más bien, por ejemplo, en los lugares de trabajo se tiene como muy establecido cuáles son las horas en las que usted puede tomar café, o las horas que puede almorzar, y la gente tiene como más definición en la casa, como que eso se rompe, y las personas podrían no estar disfrutando de sus tiempos de ocio como lo hacían antes, o trabajando fuera de la jornada laboral, recibiendo llamadas en la noche, o muy temprano en la mañana, o interrumpiendo su almuerzo. En fin, esto también puede ser algo que esté ocurriendo. Ah, sí, claro, por supuesto, porque por lo general, en la mañana, se sabía que se tenía que ir a trabajar, se tenía su tiempo de desayuno, o de merienda, de almuerzo, tal vez de café, regresar a la casa, pero ahora eso ya no se tiene. Ya no se tiene, y hay quienes sí lo tienen, pero no todas las personas lo tienen tan estricto. Hay quienes más bien su alimentación es mayor, porque no tienen su horario de alimentación. Entonces, hacen tres desayunos, dos almuerzos, o definitivamente no hacen nada. O empiezan a recibir llamadas de reuniones antes de su horario de trabajo, porque tal vez en la mañana se tenían dos horas para llegar al trabajo, una hora. Y muchas jefaturas lo que hacen es, bueno, pero si Jacqueline ya no tiene que venirse una hora antes para llegar aquí a las siete de la mañana, ya no tiene que venirse a las seis, di, ¿qué importa que dentro trabajaran 20 minutos antes? Ya le estamos economizando ese tiempo. Entonces, esas son pequeñas cosas que influyen en que la persona pueda desarrollar desgaste ocupacional. Incluso se menciona también el tiempo de reuniones, ¿verdad? Como muchas reuniones muy seguidas, muy extensas, y no es lo mismo una reunión presencial que una reunión por un medio tecnológico, que suele ser más desgastante. Así es, por eso, por ese tipo de situaciones es que por parte del colegio, de profesionales en psicología, por ejemplo, expertos, se recomienda que por videollamadas, por reuniones de este tipo, por cada 50 minutos de reunión, se puedan tener 10 minutos de descanso. Porque puede ser que alguien diga, no, pero yo puedo trabajar o puedo tener reuniones cuatro horas seguidas. Pero no es el mismo rendimiento tener esas cuatro horas seguidas y cómo quedamos con las otras cuatro o cinco horas, por ejemplo. Jacqueline, dejemos eso como introducción para el siguiente bloque, en donde nos vamos a ampliar más sobre los consejos, tanto para la persona trabajadora como para los empleadores. Porque a todos nos interesa que las personas tengan un ambiente adecuado de trabajo y una buena salud mental. Así es que seguimos hablando de desgaste ocupacional aquí en 15 UCR. Ya casi volvemos. Jacqueline Pérez, psicóloga organizacional e industrial y vocera del Colegio de Profesionales en Psicología, nos acompaña en este especial de 15 UCR para hablar del síndrome de burnout o desgaste ocupacional. Y llegamos a la parte más importante, que es consejos que pueden hacer las personas trabajadoras para atender este problema, que es un problema de salud, pero también las personas empleadoras. Claro. Por ejemplo, a nivel de las personas teletrabajadoras, no sentirse inculpable por cumplir un horario. Yo sé que hay trabajos de trabajo, si hay trabajos que se tienen que pasar de su hora, o hay entregas importantes, o hay una entrega específica para un cliente a una hora exacta. Pero no sentirse culpable. Si mi horario de trabajo es hasta las 5 o 6 de la tarde, cumplirlo hasta esa fecha. Así el siguiente día tengo el suficiente descanso para cumplir bien con las tareas correspondientes del siguiente día. Por ejemplo, tener alarmas para los tiempos de comida, muy importante. Por ejemplo, tener un buen sueño, una higiene del sueño fundamental, con poder dormir entre 6 y 8 horas, o de acuerdo a lo que cada persona considere que es su descanso óptimo a nivel físico y a nivel emocional. A nivel de lo que son las empresas, estar revisando periódicamente las recargas de trabajo que puedan tener una persona o el equipo de trabajo. Estar monitoreando eso y estar monitoreando a nivel anímico de su equipo de trabajo, de las personas que se tienen a cargo, o hasta las mismas jefaturas, ¿verdad? Y lo más importante, el autocuidado de los cambios anímicos. Si yo me empiezo a sentir un poco como depresiva o ansiosa, o el nivel de la frustración ha cambiado, ¿verdad? Esos son focos rojos para decir, algo está pasando y tengo que cuidarme más. Poder hacer ejercicios tanto antes como después de la jornada laboral, eso es fundamental. Y hacer cosas diferentes, no solamente estar ahí en una computadora, sino hacer cosas diferentes en los espacios. Ir a caminar, ir a parque, compartir una película con la familia. Esas son pequeñas recomendaciones que hacen la gran diferencia a nivel del estrés que uno pueda tener. Jacqueline, yo creo que la clasificación de enfermedad de este síndrome de desgaste ocupacional es muy importante para prestarle la atención debida, tanto como decía anteriormente, las personas como también las personas empleadoras. No sé qué nivel existirá, si ha ido mejorando, no sé si tiene información al respecto sobre la conciencia que puedan tener las empresas de esta situación. Porque como decía también, un colaborador o una colaboradora enferma no va a rendir lo suficiente y eso no es bueno para nadie. Exacto, sí, a nivel de lo que son, no todas las empresas tienen como esta conciencia, ¿verdad? Porque eso se trabaja mucho desde a nivel de los tipos de liderazgo que pueda tener la organización, a nivel del departamento de recursos humanos, ¿verdad? Esta concientización como empresa de que los empleados van a rendir y van a tener mejores resultados, más óptimos cuando el colaborador está 100% sano, tanto físicamente como emocionalmente. Pero sí se ha ido, no todas las empresas, ¿verdad?, concientizando esto, esta situación. Porque se sabe que si el trabajador, la trabajadora está bien, se siente satisfecho, se siente realizado, hay armonía en la organización, a nivel de la empresa, su optimización, ¿verdad?, sus recursos, sus ganancias van a ser mucho mayores. Bueno, y para contribuir casualmente con ese proceso de conciencia, de generación de conciencia de esta enfermedad, existen estos espacios, pero también ustedes realizaron recientemente una campaña de divulgación en donde también participaron empresas. Eso es muy bueno. Sí, claro. Lo que fue teletrabajo sano es la campaña, bueno, es el lema de la campaña realizada por el Colegio Profesionales en Psicología. Este es el punto, poder concientizar tanto a lo que son las empresas de sus colaboradores, así como a sus colaboradores, para que puedan desempeñarse de una forma sana, que se sientan satisfechos con el trabajo que están realizando. Y sí, entre diferentes expertos se realizaron unas recomendaciones, se realizó la campaña en diferentes medios de comunicación, en radio, en televisión, en redes sociales, para esto, ¿verdad?, para que las empresas se den cuenta del cuidado que deben de tener y que es una enfermedad. Es una enfermedad que en otros países, a nivel extremo, o sea, hay mucha afectación, hay mucha afectación a nivel de salud, a nivel de lo que son las incapacidades médicas, en los equipos de trabajo. En casos extremos, las personas han atentado contra su propia vida. Y también yo quiero resaltar el papel que está jugando el Colegio Profesionales en Psicología en este y otros temas. Ha estado, siento que en los últimos años ha estado como muy activo en hacer un trabajo de divulgación a través de profesionales como usted, en medios de comunicación, llegándole a la población con estos temas. Y es fundamental que los colegios profesionales no se queden ahí, ¿verdad?, en sus edificios y haciendo solo actividades para sus agremiados, sino que realmente contribuyan con la sociedad y eso ha hecho el colegio en este y otros temas. Sí, es que lo más importante para el colegio es la prevención, porque para qué llegar o para qué esperar que las personas lleguen hasta un desgaste ocupacional laboral, por ejemplo, en este caso. Si se le puede llegar en la prevención, es mucho mejor, mucho mejor para su bienestar, mucho mejor para las organizaciones, mucho mejor para las familias, mucho mejor para las amistades, ¿verdad?, trabajar desde la prevención. ¿Y a dónde pueden las personas acudir? Porque esto también es muy importante, ¿verdad?, que decía que no todas las empresas, no en todas las empresas existe esa conciencia y es muy difícil para una persona trabajadora estar enfrentando esta situación y tal vez no tener un jefe o una jefa que le escuche, que le atienda, ¿no? ¿Qué recursos hay? ¿A dónde podría obtener información? ¿A dónde podría acudir? Claro, se creó una página de teletrabajosano.com, ahí pueden ingresar, hay recomendaciones para las personas que tienen personal a cargo, para lo que son los empleadores, para lo que son teletrabajadores, teletrabajadoras, diferentes recomendaciones, ¿verdad?, que si se llevan a cabo, pues empiezan esa espinita, a querer las empresas a buscar más información, a poder tener, por ejemplo, charlas o diferentes talleres en las organizaciones o poder capacitar al área de recursos humanos, por ejemplo. Es importante eso también, ¿verdad?, buscar esas capacitaciones y yo creo que también el colegio puede o sirve, ¿verdad?, como un canal, como un puente de comunicación y no sé si también puedan acceder a... ¿Esta página forma parte de la página del colegio? Sí, digamos, fue creada como parte de la promoción, de la campaña exactamente del colegio. Y está ahí mismo entonces. Bueno, Jacqueline, no me queda más que agradecerle que haya venido a conversar de este tema tan importante del burnout o desgaste ocupacional y ojalá que los consejos que Jacqueline le ha dado le sirvan en caso de que usted o alguna persona que conoce esté experimentando los síntomas de esta enfermedad del siglo XXI. Quédese con nosotros en la programación de 15 UCR, en donde trabajamos para hacer televisión con sentido.